Música Luis Acevedo fue el goleador de Piñerol en la serie de 6 partidos amistosos que el equipo gruñero jugó a modo de preparación de cara a la vuelta del fútbol uruguayo prevista para el fin de semana del 8 y 9 de agosto de cara al clásico, Dio Forlán tiene varias opciones en la ofensiva y el delantero de 23 años es una de ellas en los 6 encuentros que el carbonero jugó anotó 5 goles una particularidad es que Acevedo hizo todos sus goles en los últimos 4 encuentros y de forma consecutiva, jugando siempre para el equipo de los suplentes a muy pocos días para el encuentro clásico, Forlán volvió a confirmar a Piquérez en el lateral izquierdo y a Brito junto al Español en la ofensiva quizá la duda de cara al domingo pueda estar en la mitad de la cancha también es bueno tener presente que se probaron en el último ensayo del equipo de Mirasol a Fabrizio Formiliano, Cristian Lecebolla Rodríguez y Fabián Stoyanov esto no quiere decir que por haber tenido participación puedan llegar a ser titulares el domingo ya que no están al 100% desde lo futbolístico pero bien pueden ser utilizados por Dio Forlán en el transcurso del partido muy importante sobre todo con la nueva regla de los 5 cambios que se aprobó también en el fútbol uruguayo mencionamos estadísticas del clásico más antiguo fuera de las Islas Británicas historial actualizado con un total de 551 partidos han sido 194 victorias para el equipo de Peñarol incluyendo, de Yapa lo mencionamos, 2-5-0 un marcador de 7-3 en 1911 esto vale aclarar que no existe en toda la historia de los clásicos un arquero que se haya comido 7 goles como fue el caso aquella tarde del señor Pauli en el viejo parque central ya sepultado del equipo de Teutón seguimos con las estadísticas 176 para Nacional 175 empates y culminando con 6 anulados un tema trascendente es como llega Facundo Pellistre al clásico en una entrevista televisiva el futbolista declaró que él y el equipo se encuentran bien y las pelotas que van para afuera que puedan entrar en su situación el equipo de Lyon se encuentra tras sus pasos el club francés flamante vicecampeón de la Copa de la Liga prepara una tentadora oferta para adquirir la ficha del delantero uri negro de tan solo 18 años de edad la suma total asciende a 7 millones de euros en las próximas horas la propuesta económica será oficializada ante los propios dirigentes de Peñarol un tema a destacar que es esencial mencionarlo es la nota que le hicieron al Rubén Paz entre ello mencionó el Peñarol de la década de los 60 que muchos se han olvidado de esa generación no le dimos la importancia que tenían como tampoco a los campeones del mundo con Uruguay en 1950 recientemente en los años esto se reafirmó con el caso Pablo Bengochea y como lamentablemente se fue el equipo muchas gracias por estar aquí y será hasta un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!